Gil, un reporte de última hora, nos encontramos en la unidad habitacional San Bartolo en estos momentos, como tú lo puedes ver en las imágenes, se realiza el levantamiento de cadáver de un hombre después de que cayera de uno de los departamentos de esta unidad habitacional. Nos encontramos en el andador de La Higuera, donde en estos momentos elementos de la Fiscalía General del Estado están realizando ya el levantamiento de cadáver de este hombre que aparentemente habría caído desde lo alto de un edificio. Como tú lo puedes ver en las imágenes, ya el hombre ya se encuentra en esta vagoneta, el cuerpo del hombre que lamentablemente falleció esta mañana. Y también policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se encuentran en el lugar entrevistando a familiares y testigos de quienes reportaron que un hombre habría caído o que se encontraba sobre el andador y alrededor de él un charco de sangre. Por eso elementos llegaron y hicieron el levantamiento de cadáver y hasta el momento se sabe que el hombre habría caído desde lo alto de un edificio, Gil. Que descanse en paz, Cristóbal. Y bueno, nuestro abrazo a sus familiares. En cuanto haya más información, por favor, nos la hace saber, ya sea en este espacio informativo o en los siguientes de NMAS Puebla. Muchísimas gracias, Cristóbal. Gracias. 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 Gracias.